Buenas a todos los usuarios de lanacion.com, mi nombre es Antonio, yo estoy representando en la selección de Corea de Costa Rica. Bueno, para comentar sobre el partido de hoy, bueno el primer partido contra Grecia, jugamos muy bien, ganamos 2 a 0, estábamos muy felices, el segundo partido que fue contra Argentina, que fue hoy, pues perdimos 4 a 1, estábamos un poco tristes, pero ya sabíamos que era un equipo muy difícil de ganar, no esperábamos ganar, por lo menos empatar, pero no esperábamos perder por tanta goleada, que el marcador fue 4 a 1, fue lastimosamente, pero ya eso quedó en la historia, pues Argentina es un equipo muy fuerte, verdad, que tiene todas las estrellas como Messi, Higuaín, también Tevez, y sabíamos que era un equipo muy duro para jugar, verdad, y pues yo pienso que hubiéramos por lo menos perdido, como menos goles de diferencia, verdad, pero Dave, pues ya es pasado, nos queda el último partido, el 22 de junio, a las dos y media contra Nigeria, entonces, vamos a ir con todo, y apoyar a nuestra selección, una vez más, vamos a los octavos de final, vamos Corea. Gracias. 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 Gracias.